Efectivamente, desde el día 12 de mayo es obligatorio que las empresas pongan un sistema para el registro y control de la jornada, que contabilice todas las horas que hacen las personas trabajadoras y de ese modo puedan compensarse si existen excesos. La norma no prevé que el sistema tenga que ser de una forma determinada y por tanto habrá de hacerse a través de la negociación colectiva o bien en un desarrollo reglamentario que sea posterior, que se hará conforme a los criterios que ha marcado la sentencia del Tribunal Europeo que dice que tiene que ser un registro fiable y objetivo. Por tanto, puede ser un registro en principio de cualquier forma, puede ser en papel, puede ser digital, tecnológico, pero que sirva para el fin de controlar las horas que hacen las personas en sus empresas.